Y es sobre la captura con 150 plantas de marihuana en Cofradía. Con 150 plantas de marihuana fueron capturados este día dos hombres en la comunidad de Santa Elena de Cofradía, Cortés. Los jornaleros Kevin Ismael Rivera Rivera, de 36 años, y José Aníbal Sánchez Humana, de 37. Ellos fueron detenidos en allanamiento de la Dirección Policial de Investigaciones, y esto con apoyo de la Policía Tigres, y Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información. A los hombres también se les encontraron una bolsita plástica con hierba seca de supuesto cannabis. Así que el día de hoy han capturado a dos personas, Kevin Ismael Rivera Rivera, de 36, y José Aníbal Sánchez Humana, de 37 años. Esto en Cofradía, en posesión de 150 plantas de marihuana.